Nosotros detractamos todo el tiempo el trabajo de la policía, pero realmente hay que valorarlo. Pero tenemos claro que hay partes que hay que mejorarlo, realmente que sí se mejorarlo. No, 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 claro que sí. Mira, lo que es la moral, el sueldo del policía, el trabajo de la policía, el policía, cómo vive un policía, esas cosas hay que lograr, porque hay que darle más enteramiento. El Estado tiene que preocuparse, la entidad, inclusive, privada, que tiene capacidad para poder orientar y educar y preparar a gente, porque todos saben, dando investigaciones, con el servicio y trato a los ciudadanos. También hay que, eso hay que valorarlo, porque tenemos muchos muchachos que tienen mucha capacidad de cómo trabajar y además los entrenamientos son ahora un millón más corto que antes, por la misma... Bueno, la misma condición es que hay que tener hombre en la calle. Y eso, tener hombre en la calle uniformado, no significa que estos tíos no se olvidaron. Pero si tuvieron muchachos bien preparados, con una preparación, expúsame la redundancia, de una formación más diferente, no es que salen de su casa a ser policía y a salir a la calle, y a ver, no, tú vas a encontrar en la calle muchos policías muy educados, con mucha capacidad y otros policías que no tienen ningún tipo de capacidad, que lo único que quieren es ejercer su autoridad sin saberla cómo ejercerla, porque si tú tienes más facilidad hablándole a un ciudadano, él, mire, esto debe ser así, 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 que usted, no, debe suceder, la camina, usted está preso, y no es lo que nosotros estamos esperando, estamos buscando, ahora sí, valoremos el trabajo de la policía, porque donde quiera se persegaba. ¿Su nombre con qué? El general retirado Héctor Julio Guzmán. Gracias. Héctor, gracias.